Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a Pixelman ¿Qué pasa Frito? ¿Qué pasa Folagora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame, cuéntame, ¿cómo estás? Pues nada, aquí andamos amigos, ¿no? Estamos aquí Ayer se quedó una cosa Estamos por tierras raras ahora mismo Eh, sí, estamos por tierras raras donde la leyenda salió ayer a la venta ¿Quién es dejar de hacer spam? Vale, así tú también, ¿eh? ¿Quién soy? ¿Quién eres? Huesos al suelo No lo pillo ¿Pokémon? ¿Marowak? Lucario Sí, Marowak No sé Ah, era hueso merang, vale Tiene aquí un cultivo de trigo Bueno, el caso, chicos, da igual Estamos... Que tiene un cultivo de trigo ahí Es que lo he visto tan rápido que no está entendido, eh Tiene un cultivo de trigo Vamos a hacer un... No, no, no Vale, perdón ¿Dónde estamos, Fola? Cuéntanos Estamos En laboratorio de Bill Bill El legendario Bill Si no sabemos cómo hemos llegado aquí, que estamos muy lejos de casa Muy lejos, sí, nos vamos a volver Tiene que haber el episodio de ayer El episodio número 37 El episodio número 37, efectivamente Lo he dicho al azar y he adivinado ¡Toma ya! Voy a curar Voy a curar, voy a curar ¡Uy! Si lo utilizas, se encienden las luces ¿Cuál? ¿Lo de la Glouston? Mira, a verlo ¡Ah! Míralo ¿Qué máquina tiene? ¿Esto qué es? Se supone que esto es un mapa El pire este es un maestro, ¿no? O luzu Todavía no está claro ¡Uy! ¡Uy! ¿Esta es la máquina que utilizaba en el azul y en el rojo? Sí, que dice... Sí, sí ¿Que se mete con un Clefairy? Sí Métete tú ahí Nos metemos uno por cada lado ¿Y qué pasa? ¿Me transformo yo en ti o algo? ¿Había olvidado el sonido de esto? Sí Suena como... Suena como más metálico Bueno, que Bill nos había pedido... ¿Qué cosas? Ya no me acuerdo No lo he apuntado Bill nos había pedido... ¿Pokémon? Pokémon, hierro, redstone, glowstone Dos stacks de hierro, creo Un stack de redstone, creo ¿Y qué más? Voy a hablar con él ¿Dónde? ¿Qué tenemos que hacer? Aquí Dos stacks de hierro Lo apunto, ¿vale? Stacks de hierro Uno de redstone 24 de glowstone 24 glowstone ¿Y si rompemos su glowstone? Un bloque de oro ¿Cómo que romper su...? ¿Tiene glowstone ahí? Sí, pero se la vamos a quitar Y le cambio de Pokémon ¿Eh? ¿Qué le den por el culo? ¿Dónde tiene redstone? Glowstone, perdón Eh, pues mira aquí Eso es una lámpara de redstone Si lo rompe va a salir la lámpara, sí Esto... Si lo rompo sale glowstone ¿Qué te apuestas? Esto... Si lo rompo sale glowstone Si lo rompe sale una lámpara de redstone Lo que tú digas Rompelo Rompelo Rompelo, venga Que no, venga, que sí ¿Por qué estás compitiendo conmigo en Minecraft? Si no tienes ni idea Mira, tío Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Tenemos que atrapar un... ¿Qué era? Un raltz y un bronzor ¿Qué estamos haciendo aquí? Un raltz y un bronzor Pues... Yo es que no sé dónde Y tenemos que minear a saco ¿Deberíamos ir a dormir? Sí, ¿a dónde? Pues eso es una gran pregunta Pero si... ¿Para qué quieres dormir además? Para que se haga de día Y los bronzor de día, ¿no? Pero si bronzor es en mesa ¿Dónde hay una mesa? Ese sería el gran problema Estamos jodidos, frío Bajamos aquí ¿Quieres bajar ahí? Lo mismo, eso es la respuesta a todo ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando en internet? Nada Anda que no Se has tabulao ¿Qué estabas haciendo? ¿Eh? ¿Pícaro? ¿Pícarón? Vamos a bajar aquí Venga, vamos por abajo Si a lo mejor esto es una... Estaba mirando donde aparecen los bronzor ¿Eh? ¿Y diamante? Ah, no Cristal Estaba mirando donde aparecen los bronzor En mesa Si ya te lo he dicho No mientas ¡Oh! Bausite Vale ¿Esto es una cueva normal y corriente o natural? A mí me parece que es natural Parece ¡Oh! Pero mira el minimapa ¡Eh! Mira el minimapa ¿Qué? El minimapa, ¿lo ves? La cueva, ¿no? Hay muchas cuevas aquí Vamos a bajar Muchas cuevas aquí Lo que no tengo es pico, frío Pues vamos a buscar algo de hierro Y hacemos unos picos Trae madera Vete por madera Tengo hierro ¿Tienes hierro? ¿Y madera? Madera... no Pues vete por madera Bastante Trae bastante Yo voy bajando Friguito Adri Friguito Adri Que se te ha pegado Sí ¡Eh! ¡Ya estoy! ¡Oh! ¡Es un rabete cósmico! ¿Pero cósmico o...? Súper cósmico ¿Súper cósmico? Súper cósmico Me gusta Es lo más parecido a Doraemon Que he visto en mucho tiempo El casquete volador El casquete volador El gorrocóptero Es que fíjate ¿Cuál es la diferencia Entre gorrocóptero Y casquete volador, eh? Pues uno es Supongo que... Uno es catalán, ¿no? Hombre, eso... Sí, gracias Los idiomas me había quedado, claro Eh... Querría decir Que a lo mejor eran Una acepción diferente, ¿sabes? Porque no sé cómo es en Latinoamérica Pero supongo que eso no será el... El gorrocóptero ¿En Latinoamérica? Eh... Uf Ni tampoco será Y mucho menos era el casquete volador ¿Tú qué series de animación veías de pequeño? Pues todas ¿Cuál era tu favorita? Mi favorita... Pues quitando Pokémon Digimon Dragon Ball Que son muy típicas, ¿no? Pues supongo que los Rugrats A lo mejor ¿Los Rugrats? Sí Ah, frío, por favor Ya tengo madera, eh Yo también Estoy... Pues porque necesitamos más ¿Qué pasa con los Rugrats? Los Rugrats molaban un huevo Me estás comprando... Adiós con un gitano, eh Ah, y... Quitando las series super típicas ¿Cuál? A mí me gustaban mucho Las supernenas El laboratorio de Dexter Ah, yo es que no era mucho De Cartoon Networks Ed, Ed y Eddy Bueno, Ed y Eddy sí me gustaba Eh... Johnny Bravo Los Brenberries, eso, ¿no? Era la niña esa que hablaba con los animales Ah, sí Hostia también, es verdad Era una familia Sí, los Tonberries Los Tonberries, eso, sí Eh... La pajarería de Transilvania ¿La habrás visto? Eh... La pajarería de Transilvania ¿No la has visto? Muy típica también ¿Dónde estás? Pajarería de Transilvania... Ah, no No la has visto Lo echaban en la 2, creo Venga, vamos No tenía madera suficiente Yo es que siempre fui de Fox Kids Yo es que no tenía Fox Kids Y de Cartoon Network Y de Nickelodeon Nickelodeon también Muy típico Hombre Típicísimo Pero vamos Yo siempre he sido más de... Ahora hay Nickelodeon He sido más de anime siempre La verdad Yo... Un poco de todo Vamos a hacer mesa de crafteo ¿Cuánto hierro tienes? Oh, pero si tienes un montón Sí, ya te lo dije ¿De dónde has sacado esto, tú? De... ¿Por qué has talado diferente madera? Eres la peor persona que conozco ahora mismo ¡Ay, my God! Toma De verdad ¡Qué turrita de tío! Toma, píllalo Ya lo tienes La acabas de pillar Necesito pelas ¿Necesitas pelas? O sea, antorchas Voy a dejar aquí Cosas Deja aquí todo lo que no necesites Para llevarnos un montón de cosas La madera, sí Mapas Eh... ¿La comida me la quedo? ¡Me la quedo! Esto también Esto no Vale ¿Hay cobblestone aquí? Vale ¡Perfecto! ¡Folagones! ¡Tengo, Adri! Tenemos que pillar Antorchas Por favor Por favor Por favor Ya estoy haciendo Jack Ya estoy Tengo 64 Toma, para ti la mitad Y tirando Ahí están las velitas Ah, velitas También llamadas antorchas ¡Oh, un rovete cósmico! Y adiós ¡Folagoro! El casquetbolado El casquetbolado Vale Aquí tenemos que pillar al bicho Hierro, ¿no? Hierro Redstone Glowstone Que no hay aquí Oro Un bloque de oro Que eso se hace en un momento Porque teníamos 5, creo Así que necesitamos 4 En teoría Vale, voy a bajar hasta abajo del todo Me parece a mí, ¿eh? Oh, diamante Que suerte tiene, de verdad Ha sido caer y ver diamante Este tío encuentra siempre lo mejor, tío De lo mejor, lo superior Folagoro Pero no tienes que encontrar diamante Tienes que encontrar hierro Bueno, pero ¿Le vamos a decir que no al diamante? No Pues entonces ¿Oro también o no? Oro, sí, sí, sí Píllalo ¡Oh, mierda! Que no se queme Se quemó ¿El diamante? Un diamante ese Dios mío, por favor, tío ¿Cómo puede ser tan empanado? No es que sea empanado Es que hay lava Da igual, pues Le quitas la lava primero Le he quitado la lava primero Pero es que está Te has asustado, ¿eh? No ¿Qué no dices? ¡Madre mía! Te digo yo a ti Que sí ¿Ves? ¿Y cómo pillo estos diamantes sin quemarlo? Pues mira, yo te lo digo No se entera el hombre este Chicos A ver, ¿quieres que te tapes a lava? ¿Eso? ¿Querías? Sí Vale, sí Píllalo ahora Venga Hierro, ¿eh? Uy, cuidado Cuidado Cuidado, no te quemes tú, ¿eh? Vale Bien Y ahora le pilla el otro Perfecto Muy bien ¿Has visto frío? Si es que, madre mía Pues si no había lava debajo ¿Qué dificultad tenía eso? Madre mía lo que tardo yo en Coño Coño Ahí está, joder El aguacita En las huevecitas Bueno, ¿tienes cuántos? ¿Tres diamantes? Tengo tres, sí Oh, mira oro ¿Qué haces? ¿Por qué me pegas? Estás en medio Pero es que tú estabas pillando este El oro rosa este No Sí Lo he visto No lo estaba pillando No lo he visto Oh, mira Más oro Joder Y hierro ¡Olé! ¡Olé! Me encantaría Saber cómo es vivir contigo Con la suerte que tienes ¿Por qué? Es todo el rato ahí ¡Olé! Y ahora encuentro esto Y ahora encuentro lo otro Y ahora un shiny Y no sé qué Son emociones Es increíble, colega Pero exagerado, ¿eh? ¿Qué tal te ha ido la liga, por la hora? Muy bien ¿Sí? Sí Cuéntame, ¿qué tal? Pues nada Nada, fácil Peleé contra cinco metaposts y gané Efectivamente, ¿verdad? Tendré que pelear contigo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has dicho? Que no te he entendido Que tendría que pelear contigo Que la pelea, la última Ya puedes pedir el bloque o qué Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Ya que he ganado? Pero tú te la has pasado, ¿no? Eh, yo, claro Ah, vale, vale Me estoy quemando Tú sabes que ahora voy a recibir un montón de comentarios Diciéndome que ha pasado de verdad, ¿verdad? 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 Bueno, es que te van a decir que he ganado ¿A que sí, chicos? Claro, claro Sería una lástima que yo ya lo supiera Ya lo sabes, tío Mmm ¡Qué putada, eh! Ya lo sabes, cabrón ¡Qué putada, tío, eh! ¿Cómo perdí? Y a ti seguro que te salen un poco de mierda Pues la mayoría, sí Impresionante Yo pedí perdón todo el rato Las veces que pude, ¿eh? Porque la gente se enfada conmigo ¿Porque te salen un poco de mierda? Porque me... Tengo suerte No puedo hacer nada Yo lo siento, de verdad ¡Aaah! ¡No, no, no, hombre, no, hombre! ¡No, no! ¡No! ¡Folagoro! ¿Qué haces? ¿No intentes nadar en la lava? ¿Dónde has muerto? No, no, se ha quemado todo ¡No! ¡No! He picado un falso suelo ¡Folagoro, no! He picado un falso suelo, tío ¡Tío, no! Que tenías hierro y tenías el diamante Tenía cuatro diamantes ¡Madre mía! ¡El colega, macho! Yo tendré suerte Pero es que tú también eres un papanatas, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¡Oh, macho! ¡Oh, macho! ¡Oh, macho! Bueno, ¿qué le vamos a hacer, macho? ¡Oh, macho! ¿Estás quemado? Pues estás quemado Ya conseguiremos más cosas ahora ¡Uh! Cuidado ¡Me cago en la cona, tío! Zafiro ¡Restón! ¡Bien! No pasará, hombre Ya lo conseguiremos todo Lo malo es que... Ya habías conseguido bastantes cosas, ¿verdad? Sí ¡Madre mía! Sin casa ¿Y qué haces en casa? Tengo que traer algo Pues mira a ver si tenemos hierro por ahí O oro O... O... ¡La Redstone! Redstone tenemos de sobra La Redstone y Glowstone 24 de Glowstone ¿Dónde está la Glowstone? Pues no sé Mira todos los cofres El de abajo y el de arriba Mira todos Bueno, he muerto por una buena causa Ya tengo 64 de Redstone Bueno Yo prácticamente también los tengo Pero bueno Ahí está Si tenemos la Glowstone Mejor que mejor, ¿eh? Carbon necesitamos Estoy mirando Bueno, por lo menos Podría haber sido peor Si morimos los dos Y tuviéramos que ir andando, ¿sabes? Eso sí sería peor Ya, eso sí que sería peor Oh, hierro Perfecto Hierro no hay en casa, ¿verdad? No teníamos casi nada 20, 20 de hierro 20 Muy poco tenemos Vamos a tener que... ¿Polvo de piedra luminosa? Eso es Glowstone Eso es Glowstone Tenemos dos ¿No hay más en ningún cofre? No, tenemos tres diamantes Mira, pero el diamante ahora mismo no me importa demasiado Y la Reststone Que es de lo que más tengo ahora Es lo que tenemos Stacks y Stacks, ¿verdad? Sí Bueno, tengo oro aquí también Pero necesitamos... Lo que necesitamos es hierro a saco Y la Glowstone Pues vamos a tener que matar... O vamos al Nether ¿O matamos Pokémon eléctricos? ¿Tú dirás? ¿Vamos al Nether? Sí, pero para eso hay que picar obsidiana Eso podemos dejarlo para el próximo episodio si quieres Cuidado Toma ¿Por qué me has hecho esto? ¿Para que piques obsidiana? Sí, pero... Lo hacemos ahora Que picar obsidiana es... Horrible Bueno, pues hacerlo fuera de cámara Sí Puedo hacerlo fuera de cámara Eh... Drijafi... Uy Bueno ¿Tienes comida? Uy, se me ha pirado ¿Qué? ¿Por qué? Se me ha pirado encima ¿Por qué te has... Yo me estoy diciendo mal ¿Con quién hablas tú en inglés? Con nadie ¿Por qué se te ha pirado? Toma ¿Qué cojones? Tío, tío ¿Con quién hablas inglés? Cuéntanoslo ¿Con nadie? Sí, sí ¿Con quién hablas inglés? ¿Tonto? ¿Quién tienes por ahí? ¿Tienes alguna...? Ojalá, ojalá ¿Alguna chica inglesa o algo así o qué? Ojalá, tío Uy, el acento inglés también me mola, eh Ya que hablábamos del argentino El inglés me mola No el americano, el inglés El inglés, sí, sí Es muy... Muy fino, ¿no? Muy fino, Liz Es muy... Yo es el que estudié en el colegio Es verdad que tú sabes inglés, ¿no? Y tú también Acabas de hablar en inglés Por algún motivo Pero es que... Que se te ha pirado Pero es que hablar inglés así de repente Ha sido muy raro Sí, no sé Venga, cuéntanos ¿Por qué hablas inglés? Que no, te juro que ha sido sin más Pero si yo no sé inglés Da igual, pero puedes intentarlo ¿Qué más da? Venga, huevo... ¿Cómo se aprende? Pues intentándolo Bueno O estudiando también También es fuerte ¡Oh! ¿Me he caído yo a la lava también? Vale, ATP, ATP No, no, no Pero que yo sobrevivo Tranquilo ¡Recorre, ATP, corre! Pero que no me pegues Que voy al agua Voy al agua, hostia Deja de pegarme Que así me matas tú En vez de la lava Sí, yo, claro Hola, ya está ¿Qué? ¿Qué me estabas diciendo? Ya no sé, Nico ¿Qué me estabas diciendo? Eh, nada Sí, me estabas... Bueno, yo qué sé Ah, y estudiando has dicho Sí, pero hombre Si no intentas Pues acabarás aprendiendo Digo yo, ¿no? A ver, obviamente Bueno, de hecho hay gente Yo tenía en mi clase a gente, tío Hay gente que solo aprende viendo peles Era inepta 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 con el inglés Y se fueron a vivir un año Y volvieron bilingües, tío Claro ¿Qué cosas, eh? Normal Es que hablando inglés todo el rato Pues acabas aprendiendo Sí Aunque sea... Aunque sea la persona más tonta del mundo Claro ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo me voy? Sí ¿Hablar inglés? Sí, sí Qué tonta de llorar Te ha costado pillarlo, eh Sí, un poco Que... Pues si tú has estado en algún país que se hable inglés Aparte de en Inglaterra Que sé que tú fuiste a Londres, ¿verdad? No A Londres, tú fuiste a Londres Yo fui a London, yes ¿Tú has estado en otro país? Yo he estado en Londres también Y en Dublín En Dublín, Irlanda, ¿no? Sí En Cork, más concretamente ¿Ahí estuviste un año o cómo fuiste? No, en... Fui de intercambio a Irlanda Bueno, igual que a Inglaterra, pero... En Irlanda volvieron ellos Los irlandeses volvieron Que estuvieron aquí, en mi casa Estuvo un irlandés ¿Y qué tal? Muy majo, ¿qué? No ¿No? No El chaval era más seco que una pasa ¿Pero era de tu raza o cómo? Sí, claro Era amor del mismo curso Lo que pasa es que además no sabían nada de español Porque nosotros era... Llevamos estudiando inglés, pues... Desde los cuatro... Tres años Y ellos aprendieron... Empezaron a estudiarlo en el instituto Español Entonces no tenían ni... Vamos, que lo habéis en inglés, ¿no? Evidentemente Español lo intentaban Algunos... Alguno tenía más idea que otro, pero... Y... Y nada, ¿no? Y estaba en casa jugando a juegos ¿Por qué? No, me pregunto, te pregunto No, no jugamos demasiado Yo me llevé mejor con su hermano cuando estuve allí Y con los otros irlandeses de clase Porque fuimos toda la clase Con... Cada uno con un irlandés Ya, pero en tu casa tenías a uno, ¿no? Sí, claro ¿Vivías con él? Sí, bueno, pero como no estábamos en casa Realmente muy poco tiempo Pues tampoco pasa nada Ah, o sea que no... Se llamaba Sein, me acuerdo No veías pelis juntos con él, ¿no? A lo mejor a la noche, pero nada Muy poco Realmente es que no me llevé muy bien con él Era más soso que... Era un estúpido, ¿no? No, no, no Era un sosete Aquí no hay nada más, ¿eh? Ya está Pues más soso que tú difícil, ¿eh? Sí, pues yo soy sosísimo, ¿verdad? Por la oro Joder Pero más soso que una pasa Mira a quién fue a hablar El que deja de grabar y... Y se pone a enifar pegamento y... Y poco más y se corta las venas Frigo, para de grabar un poco Para de grabar Vale, chicos Dejamos por aquí el episodio Vamos a farmear un poquito de esto de hierro y esas cosas fuera de cámara Y ya para el siguiente lo tenemos listo Así que... Like, favoritos Y nos vemos mañana en el canal de Foda ¡Chao! ¡Chao! Ya está, ¿no? ¡Maravilloso!